Tu eras un malo, eh El diablo Tu eras un malon Tu eras un guapo Tu eras un guapo Oh 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 Pedro, tire por radio, si quieres que lo breguemos de una vez Tire dos besos por nadie Pero estamos encañonados Bájate Que me baje, ¿no? Yo me voy a bajar Vamos a darle un susto a salir esto Papi, yo no estoy solo La calle del bajo mundo la controlo Yo soy real, a lo mío no lo traiciono Y a ti se te acaba de morir el diablo El diablo Se murió el diablo Y yo soy real, Oscar, disparate, mi rey Yo sé que eran ustedes No, no, tranquilo, eh Vámonos todos, que mira la policía donde está Vámonos todos Muévelo, muévelo ¿Qué? Se paniqueó el loco mío Divide a todo el mundo por un camino Que ahí la policía llama en pila y revuelcha Pecha, pues No? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Qué bordo! ¡A mí solo me está caiendo! Me también Nos llevó el diablo Dígame a ver oficial. La vida es una, la tengo a todo encima. Cuatro carros policías. Entréguese, entréguese. Cuénteme. Buenas noches, ciudadano. Buenas noches. ¿Cómo se siente? Bien, ¿y usted? ¿Cómo que me entregue? Todo bien. ¿Usted se llevó ese semáforo allí en rojo? No, ¿cómo yo me lo llevé? Pero me lo leí atrás. ¿Dónde está? No, no está. ¿Dónde está esa? ¿Usted se pasó en rojo, señor? Mire, lo que pasa. Estaba en verde cuando yo venía. Pero dígame cuánto que hay que darle por la multa, ¿está bien? Ey, Maddy, yo. Si soy yo. No, yo se le voy a poner a mí. Pásame su licencia, por favor. Mire, vamos a evitar el proceso oficial. ¿Cuánto que cuesta la multa? Son doscientos las multas. Primo, estamos aquí afuera, primo. Mire, dos mil quinientos ahí, para que dejes eso así. Para que dejes eso está feo. Mándese un buen, maestro. Ay. Anda con cuidado. Dele. Dije que yo me fui en rojo. Oye, mira, está amarillo. Atrevo a ponerme una multa ahí, dije. Voy por el gimnasio. Dele, se sigue dando vueltas por el gym. Vamos a ir, tráelos. Vamos a dividir por un par de bares. Dele, tráigalo pa' plaza, pa' acá. Está, está, yo voy pa' allá. ¿Dónde? El ser de modo avión, no, yo se lo quité. Tráigalo pa' plaza, tráigalo. Ya, yo estoy llegando. Llegueno pa' plaza, tráigalo. KLK Javi, le puedes mandar un saludo a la mujer mía. Se llama Karol. La parte de arriba, yo le tranco. Un saludo pa' Karol G, la mujer de... Manol Gómez. Y Manol Gómez. Lo trajo pa' plaza. Sí, yo estoy aquí, buen plan. Sube por la parte de arriba, gracias a él, yo le tranco. Estamos detrás de él. Dale ahí, voy pa' allá. Estamos detrás de ti, estamos detrás de ti, la patrulla, todo. Vaya él, vaya un plan, él, para que... Toco, da la vuelta, que lo vamos a trancar por arriba. Lo vamos a trancar, dale, dale, suba, suba. Deja que él salga y después tú le das pa'lante. Dale, dale pa'lante, dale pa'lante. Mira uno aquí. Ya salí para rondar la poli. Todavía. Güey, vamos a hablar con ellos, vamos a pararnos. Vamos a pararnos, vamos a pararnos. Hablar con ellos, son como ocho patrullas. Ocho patrullas falseles van a parar a hablar a ustedes, está complicado. Me murió el diaboro. ¿Usted está solo en esa guagua? Sí, yo ando solo. Ah, pero usted lo que hay que apiarlo de ahí y subirlo en otra vaina. A ver si es que qué? A ver si de ahí se iba a hacer mi carro, venga, que aquí lo perdemos. Dale, dale. ¿Dónde usted está? Adelante, ya lo veo. Déjame darle pa'lá. Acomodese donde te quiere y súbase aquí. Del otro lado. Levanta la mano. Levanta la mano. Levanta la mano. Levanta la mano. Levanta cual mano. ¿Él se aprió del carro o fue? Ay. Ay, bobo, que la camioneta es el nombre mío. ¿Está bien? Están dando una más conmigo. Miren, por aquí se pone bobo la mano. Tengo tren. Tengo tren. Tengo tren. Yo confío en ustedes. Confío, maestro, con los ojos cerrados. Ay, ay, maestro Uli. Ay. ¿Ves? Nos escapamos ya. Sí, cuy. ¿Ahora cómo estaríamos ya aquí, maestro? ¿Cómo estaríamos? Hay que apiarse y voltearlo, ve. Ahí está. Ahí está. Bóndese. Ay, me caí. ¿Por dónde andas? ¿Por dónde andas? ¿Por dónde andas? Estamos en celos 62, en la industria de cine, escondido. Bobo, compadre. Yo estoy complicado. Se me complicó a mí. Tranquilo, tranquilo. ¿Dónde que están? ¿Dónde que están? Quiero. Takuna Uzi. ¿Qué, maestro? Vengan y búsquenme aquí. ¿Dónde que están? Denle la dirección para que se metan. ¿Dónde? Estamos. Estoy en el garaje que está a la derecha. Después de ahí. ¿Dónde? Un garaje que está a la derecha. Después de ahí. Después de ahí, ¿dónde? Él sabe, a la derecha. Un garajecito que está aquí. Sí, lo vi. Fíjate, maestro. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? 0,54. Bueno, gente. Cae preso hoy. Ahí vos, oíte. ¿Sabes qué? Con los polis no vamos a poder. Un momento. Ven, sácame, sácame la guagua. No cabe uno ahí. Yo te caigo, yo te caigo, yo te caigo. Ahí vos, oíte. Ponla pa' acá, ponla pa' acá. Ponla pa' acá, ponla pa' acá. Ponla pa' acá, que lo van a partir. Venga, pona. Corre, corre. Aquí, salí aquí, corre. Ah, pero mire, ¿y ese abatido? ¿Quién fue el abatido? No fui yo. Yo creo que fue un compañero. Aplica, aplica la 084. ¿Usted apreció a pedir ahí, topo? Sí, porque estoy rodeado. Cinturón. Está rodeado, está rodeado. Vos, vos, ahí. Vienen atrás de la patrulla. ¿Qué es eso? Vamos a llevarlo a un sitio. Vamos a llevarlo a un sitio. Tienes que prenderlo. Vale, yo no tengo ni un chalete. ¿Alguien de aquí? Sí. ¿Qué? Espérate, te muevese, te muevese. Oye, voy a ver quién es el baraco. ¿Oíste? Un minuto más. No, 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 no. Están haciendo código fibro. No, 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 no. Escúchame, escúchame, escúchame. Vamos a aplicarle el código 75.7. ¿Cuál es ese? Ah, ese es bueno, ese es bueno. Devuélvete, devuélvete. Devuélvete, devuélvete. Yo no me la sé, pero está bueno. Devuélvete, devuélvete. Que estos polis están en un modo chocado, bro. Sigue derecho, sigue derecho. Yo no veo nada. Buena, buena. Ok, ok. Voy a la calle a la izquierda. ¿Aquí? Sí, coge la derecha aquí. Va, Álvaro. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no estás chocando? Veo, yo un tabadoco. ¿Cómo es policierla? ¿Cómo es policierla? Yo te voy a aplicar. Ajá. Sigue derecho. Ok. Aquí tú vas a coger impulso y vas a bajar a la calle derecha. ¿Estás aquí arriba? Ajá. Baja, baja, baja. No, 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 no. Ok. Lo hice mal. No. Lo volteamos. Tranquilo, tranquilo. Que no, no. Mierda. Ando el diablo. ¿Cómo van ustedes? Vamos bien. Corre, corre, corre. Pelerle, pelerle. Entretézlo. Pelerle. ¿A dónde que están? ¿Dónde que están peleándole? Güey, me fui para abajo del mapa con todo. Corre. Venga, venga. Estamos corriendo por el callejón del cojo hacia arriba. Pero miro la camioneta. Andi parando para acá, mi loco. Que subimos, nos subimos el techo, güey. Nos subimos el techo. Aquí no se puede pelear, aquí no se puede pelear. Para el techo de aquel lado, vamos para aquel lado. Ay, no, no. Nos subimos el techo que está arriba del cojo. De la derecha del cojo. De aquel que el del techo. De la joyería. Lleva otra patrulla para allá, para atrás de ustedes. Yo estoy aquí, yo estoy aquí. Yo no puedo correr. En el techo de la joyería. Patrulla detrás de ustedes. Cuidado. En el techo de la joyería yo estoy llegando ya. Yo subo y lo cubro. Cubre, cubre. Hay un policía mismo, un policía mismo, madre. Ok. Bueno, bueno, bueno. Yo estoy aquí con ustedes. Sigue, sigue, sigue. Lo cubro, lo cubro, lo cubro. ¿Quién es ese que está ahí a pie? Estoy subiendo. Yo estoy a pie aquí. Estoy subiendo. Estás corriendo. Sigan, sigan, sigan exercises. Sajuzzy esta patrulla no siempre. No, 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 no. No, 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 no. Ven, 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 ven. . Estás abatido. Ven, 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 ven. Ven, dale. Me comio uno. Hay mucho alante. Hay mucho alante por ahí, ¿no? Mucho al día tiene. Mucho al día. estoy rodeado yo estoy bobo aquí estamos rodeados loco no puedo subir se vale que me desmontado ahí en la situación se vale whats van a procesar de una vez me van a mangar en medio del tiroteo bárbaro a este le pueden dar montado en la patrulla por lo que él está haciendo tienen que darle montado en bacanería por lo que él está haciendo oye para llevarme preso de una vez sin acabarse el tiroteo yo estoy en el mecanico del coja afuera yuco yuco estoy aquí en el techo de al lado necesito tomar el coja afuera necesito tomar el coja afuera yo tengo el mecanico del coja afuera está rodeado de policía hay un motor aquí cuidado que hay un motor aquí la patrulla que lo tiene ahí yo lo doy bien tenemos que juntarnos para hacerlo bien yuco por un poco yuco 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 ayúdenme 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 por mí ya lo tienen tienen dos vehículos están ahí tienen que abatirlo así dale ahí loco mientras están montando a uno y montado en el carro porque estamos en un tiroteo y si se montan en el carro en medio del tiroteo se le pueda montado porque eso fue lo que yo hice y me di es montado o sea, montelo también tienen que darle montado en el carro con todo, eh ayúdenme ayúdenme para donde sentaron ahí afuera sí, sí, sí en el mecanico afuera mira, oh, ¿y qué fue? mira, yo yo me morí siete veces puede que Mariano gente es un huevo si yo me voy con Mariano es un huevo güey, quiero que va listo yuco, yuco estoy en el hotel yuco, ven no, no vengan no vengan hay muchos policías aquí bobo yo a batir par por lo menos para que no se dé la cabeza para que no se dé la cabeza una emergencia aquí a Messi dime al Seckin ahí mismo déjeme una emergencia uno como que uno yo batí uno al principio ya batí otro que me subí a la sombrilla y lo batí yo batí dos déjame salir déjame salir déjame salir déjame eso un bobo en verdad ayúdame esto ayúdame esto venga ayúdame esto aquí en la puerta ayúdame venga yo estoy primero yo estoy primero yo estoy primero yo estoy primero dale dale que bobo no gente me la caímos loco lo bien los tigres era que tenían que mangarlo mientras ya notaban reporta que no hay ningún anti-roll gente entiendan no hay anti-roll de la policía el loco que me mangó de una vez que me quería llevar rápido eso no me gustó pero dime tú si él decidió hacerlo así a él lo que mientras estaba haciendo eso me tenía cargado tenían que darle conmigo cargado montado en el carro y de todo porque si tengo un tiroteo y tú te monta en un carro después de montado porque eso fue lo que hicieron conmigo yo estaba en el motor ya tenían que darle era ahí montado con todo vamos a la necesidad de esperar entonces ¿quiénes? 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 ¿qué todavía lo tienen ahí? ¿qué todavía lo tienen ahí? hay un MS ahí maestro venga cuéntale a ti en esta camilla que bobo loco preso ¿todavía está ahí? ¿qué va a pasar aquí? no pueden entrar a 100 kilómetros ¿me pueden poner una alguna por favor? ¡ay! ¿dictor patrillo se ha ido de la zona? ¡te ayudo! ¡te ayudo! déjeme ponerle el... veo muchos oficiales y veo MS también en la zona ¡j bistú me llaman le dice02 espera ¡ay dios mío! por ver acá ¡el diablo! ¿que estaba es? ¡y esa gordita! ¡ 웃caco amarillo! ya se los puede llevar soldado ¡yeh! atiéndame, atiéndame si me de los seminoles ascoler Internet ¡la familia más grande queda de la dama para los cachorros donde llevase la fiesta ¡ Por rol de entorno yo estoy esposado No me inciten a poner huevo que no quiero barrer Vamos a hacer procedimiento sin poner huevo Que aunque ustedes crean que me hayan puesto huevo Que yo entiendo que la policía en ese momento No puso ningún huevo, simplemente que Las condiciones no se dien para nosotros ganar Pero yo no puedo poner un huevo Porque yo ponga un huevo Que según mi entender no lo han puesto Que yo sepa Para arrancarle la radio No fuimos A ellos lo que tenían que darle Mientras me montaban fue Dale saco de plomo Pero yo hice lo que pude En verdad la información De que techo de vaina Teníamos que juntarnos Tenemos que juntarnos No ponernos a correr a lo loco Nos pusimos a correr a lo loco bro Y que pon un techo Y el techo nunca llegó Roncate Yo ningún ronque Yo abatí dos Yo abatí dos Si tú te pones a pensar Si cada quien hace lo que le toca Y cada quien abate dos Y luego hicimos abatir a todito Yo abatí dos Simplemente Eras más No siempre se gana Y hay que aprender a perder Como mismo se gana Se pierde El que está enojado Y está diciendo que yo ronqué Aprenda a perder A mí fue que me dien Y mira como estoy tranquilo No te cantaron los cargos No pero tranquilo Espérate Que nos hemos llegado a comisaría Tranquilo ¿Cómo fue maestro? Que lo que vámonos Tranquilo No está bien No está bien ¿Pasó algo oficial? ¿Qué veo tanto oficial? No la nena Un palcance ahí Pero ya estamos resolviendo todo Está bien ¿Y se llevan a alguien preso ahí? No, no Está bien Un sospechoso ahí Ah ¿Y dónde está ese sospechoso? ¿Se lo llevaron ya? Estamos en eso Maestro ¿Qué tiene? ¿Usted está manejando este vehículo? Caballero Haga lo que van a hacer conmigo Mi tiempo es oro Así igual que el suyo Que anda trabajando Usted es un delincuente Mi hermano Está bien entonces Deja que venga el compañero ¿Aló? Está bien ¿Estás bien? Sí, es que esto está trastorno Yo soy un delincuente Está bien Coño, pero están fabricando La culita, ¿eh? Vámonos, compay Dios mío, loco Qué duro Mamá Compay, vámonos Dios mío Málamo, mío Málamo, mío Usted es un delincuente Repito Guay, vámonos, compay Están en el hospital Tienen al maestro en el hospital La patrilla De afuera ¿Qué hacemos? Ejecutamos un plan Es verdad, ¿qué te hicieron? ¿Qué te hicieron? Ven acá, al favor Que tú vas a tirar ¿Qué? ¿Qué es lo que él di? ¿Dónde tu papá ya le di? ¿Qué? ¿Quieres montar con los cofos rojos? Mira, con una preguntita ¿Cómo cuida esto? ¡Vamos! ¿Cómo tenemos que ir en el hospital? ¿Qué joderos, man? Bobo Si están solos Si están solos Yo creo que podríamos Hay un R-Q-7 negro Me tumba Por nada Están en la patrulla sola En verdad Y me están pidiendo perdón Ya es palomario ¿Es verdad? Entonces ahí saca una paloma Me voy allá Él me mató Pero no me importa a mí No me importa Él lo mató Sí te mató Maestro, le dame los derechos Ahí Vuelvo ahí Maestro, tiene derecho A guardar silencio Todo lo que diga Será usado en su contra Tiene derecho A agua, comida Imposible Tiene derecho A una llamada De no más de un minuto En presencia de un oficial ¿Entendieron su derecho? Sí Sí Por si acaso Pero si no entendieron bien Tienen derecho A asesino Léselo de nuevo Que ya, caballero Anda el diache Me van a meter los derechos Porque no me cabe Ok, ok, ok ¿Dónde estás? 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 Pues Y es un bobo En el que el maestro Se va a meter también Ya El diablo Oh ¡Madre cómo fue De zapio! Usted me abrió la puerta Grillete ¿Por qué? Dice por un tiroteo Si me ponen un grillete Por un tiroteo Si me ponen un grillete Por un tiroteo Bárbaro Yo hago como lo pongan Con gusto Fe y esperanza Diablo Por esto lo quite nada Deja solo el coronel Y aún con tu mundo El señor guiará Tus pasos ¿Qué es lo que pasa Con este hombre Maestro? En paz Está limpio Este es para Me comisaría En su casa Deja que la patrulla avance Se devolvió Se devolvió Se devolvió Se devolvió Yo tenía dinero arriba No, yo le pagué a todo el mundo Yo no tenía dinero sucio Ya no me quedaba No me quedaba ya Está bien Caímos presitos No es nada Ven, ven que se fue Se fue, se fue Dio la vuelta Mira, estamos dentro De comisaría ¿Me puede sentar la esposa? Por favor Aquí pega con un oficial, ¿eh? Con ese arsenal No suelta ese león Le molesta la esposa No, no, no Está bien Haga lo que considera No se preocupe Déjelo ahí, tranquilo, maestro Pero como que me deje aquí, maestro Pero procesame Tranquilo, mi hermano Ay, Dios mío Dique de F8, gente ¿De quién es que ustedes Están aprendiendo a poner huevos? ¿Quién es que los está enseñando A poner huevos? Yo no soy ¿En qué le podemos ayudar a usted? ¿Qué está? ¡Obrega, no, brega, no, eh! Oye, él está en comisario ¿Ustedes no saben que los puede ayudar? Esta policía no trabaja nada A mí me dijeron Me dijeron que ya está bien Pero lo veo ahí No me dijeron en el carro, ¿eh? Esta policía no trabaja Eso es lo que me quilla de esto Estos dos horas aquí Tengo yo perdida Oye, hermano ¿Ustedes le dijeron los derechos? ¿Ustedes le dijeron los derechos? Pues yo sufro Cuando no le dijeron los derechos Estaba aquí hablando conmigo ¿Qué ha hecho? A mí me leyeron A todos los pillos Cuatro veces Esa gente aquí verdora Tengo yo aquí No hacen nada Caballero Entonces Porque yo soy un preso A mí me van a dejar parado aquí el día entero Compañero Vamos a tener que llamar los derechos civiles Porque Dios santo Se siente incómodo, maestro Con la... Pero mire como que yo estoy Mire, incómodo Parado frente a una pared Con los brazos amarrados A mí se me va a partir La de las manos, ¿verdad? Yo imagino que ya usted sabe Lo que tienen que hacer conmigo Exactamente Con unos peitorios en la mano Dando al pepo Usted está incómodo Acá, maestro, venga Ya me va a sacar ¿Usted sabe quitarle esto, maestro? ¿Este es el caballero? ¿Y quién va a disparar? Le está molestando a los responsables Se van a movir todos los policíos Si no sueltan al cojo Allí es yo, ¿viste? Pa' que esté clara Venga, venga, venga Que suelten eso en bandas, tigres Ellos siguen, en verdad, Intentando sacar Doscientas, ma' ¿Ustedes están viendo Que tengo una patrulla detrás de ustedes? Y tenía cien mil y pico Ellos en dinero sucio Ligaban ellos Y ya está Yo creo que lo tienen en comisaría Si lo tienen en comisaría No tiene manjar Entonces Se va a complicar ¿Ya le quitó esto, ma' Sí ¿Se siente más cobrador, caballero? ¿Entienden? Eh, me siento mejor, sí Licencia de Pitola, no Si digo eso Me quita la licencia también Yo tengo COVID Por si acaso De algo hay que morir Quítela ¿Qué es lo que pasa? Si yo tengo conjuntivita integrada también No, no, que aquí no se puede estar con más carácter Esto aquí Es sagrado ¿Qué procede entonces? Bueno, aquí el día entero oficial No, no, lo que pasa es que el coronel no nos dio permiso Déjame llamarlo de nuevo Si te tiene un poquito de prisa ¿Está llamando por la? Los sujetos tienen un poco de prisa Si usted viene para acá Ay, que el coronel no le dio permiso Mátaro, mátaro El coronel no le dio permiso de procesarlos Pero que ahora sí, dígame No, dígame usted Maestro Eh, pregunta ¿Tú usted sabe por qué hacer el detrasco para acá, verdad? Imagino Eh, el uso de armas Disparando a los oficiales Oh Eh, me comentaron mis compañeros Que usted quería tener aquí ese abogado, ¿verdad? Dijo, póngase usted de esta parte Sí Sí, yo creo un abogado No, en verdad yo no Haga lo que vayan a hacer conmigo O sea, el proceso Yo entiendo en verdad que cometí un error Yo entiendo que cometí una falta Y solicitó a un abogado Sería una falta de respeto a la autoridad Porque en verdad lo que está mal está mal Eh Venga para acá, como lleno Lo que está mal está mal, en verdad Yo le quiero pedir disculpas públicas Aquí a las autoridades Yo también Sí, pero yo tengo un arrepentimiento, loco Quítale a la esposa, por favor Quítale a la esposa primero Le retiraste todo lo ilegal antes de Todavía, todavía Retírele todo Pudo No digas eso, man Manín, tú me vas a decir a mí qué decir Tengo la mano, caballero Déjame fluir, compadre Que yo lo que me voy a salvar de esta Cierra su bolsillo Si yo me pongo de malón de guapo Me va peor Tengo que irme por abajo Yo no estoy preso ya Eh, maestro Tomando en cuenta que Los antecedentes que tiene con nosotros Aquel comisario Que ha cooperado con lo que pasó La semana pasada Con lo del virus Todo eso ¿Quién? ¿Se le va a... ¿Usted? ¿Yo? Sí ¿Cómo así? Para que le suba las repitudinas Yo no sé de qué usted me está hablando Yo no sé de qué usted me está hablando Yo no sé de qué usted me está hablando Yo no sé de qué usted me está hablando ¿Qué usted está de aquí? ¿El que está en la máquina? Maestro Yo no he cooperado con ningún virus Yo no sé de qué usted me habla Que le vamos de un chance Por vía del virus Y la cosa Pero de... Ahí nosotros... Pero por vía de... O sea, del virus que había en la ciudad Sí, el de la... El de la máquina El de la máquina Que trae aquí De la calaverita ¿El que colaboró con el virus, él dijo? Sí Sí Tenemos información Otra de... Una persona... ¿Usted colaboró con el virus mismo? Subo la mano Y pongo a hacer contra la mano Maestro Vérese No, pues talmente... ¿Usted me escucha? Usted no me va a dar Sí, sí, yo le escucho a usted, sí ¿Quién es este que está aquí? Yo no lo conozco, ¿verdad? Yo ya he ido a preso ¿Usted no lo conoce? Me da, me escucha ¿Y quién es el dominical? Yo no, no, no ¿Ustedes colaboran aquí con un virus? Que yo sepa, no Venga, acá Les vamos a dar un chance Pero les vamos a quitar Todo lo ilegal que tengan No, ya me me quitan Ata la psiquitrimba Ah, no, no No, en verdad, miren Que queremos pedirle una disculpa Aquí pública Porque cometimos un error Bueno, por mi parte estoy hablando Esto, tigre, yo no sé Yo es la primera vez Que hago algo de este estilo Y lo lamento En realidad yo me sentí Un poco acorralado Y nunca me gustaría faltar El respeto de la autoridad Porque al final ustedes Son los que nos protegen a nosotros Claro Y sin ustedes La ciudad en verdad se complica Yo vuelvo y le pido disculpas Y lamento lo sucedido Y voy a tratar de que no vuelva a pasar Perfecto, perfecto Bueno, perfecto Bueno, con lo que le estaba comentando Hacer la pregunta con los Álvaro, pero hasta el baño No me voy a quitar el doctor Hasta el traje de bus Maestro No sé qué es Usted está preso Que los está quejando Javier El caballero de la derecha Javier Ustedes son los mejores, ¿verdad? Yo El caballero de la derecha Lo único que quiere es cooperar Yo soy bien Vamos a dividirlo Vamos a dividirlo Se le deja Nos dejamos ya del momento No te escuché nada Vamos a dividirlo Vamos a dividirlo Vamos Uno para cada Uno para cada Uno para cada Vamos a esto Vamos a esto Lo voy a procesar Ah, pero yo pensé que era un chance Que no iban a dar No, pues vamos allá Y yo también Venga, yo a hablar con usted Venga ¿Cuál es el que está hablando ahí? ¿Y para dónde va usted, caballero? No es para allá ¿Qué tal la celda? Me lo revisaron a él No, pues yo nunca venía aquí Mala mía Caballero, ponte para Ya, ya, te aquí, te aquí Mala mía, tío, 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 tío Mala mía, tío, yo sí que toman medidas Yo entiendo en verdad Que usted está en su derecho Si yo me bailan el Billie Jean aquí. ¿Y le bailamos qué? Tienen que bailar. ¿A Mary Jean? El Billie Jean de Michael Jackson. No, yo no me la sé esa nada, pero yo... O el trailer, el trailer, el trailer. Déjame. O si me canta. Esos son ricos son naves. Tranquilo, tranquilo. Este también tiene que bailar. Este es el primero que tiene que bailar. ¿Quién dio? Aprecio un bailarín. ¿Qué bailo? Baila Jerk. Baila Jerk. ¿El de Michael Jackson así? Sí, exacto. Tú con él. El tiempo corre. Es muy criminal. Oye, concho, pero lo que ustedes ponen a uno. No, está bien, madre. Usted está vengado. No, está bien, muchachón, hermano. Son pasitos tan como pobres, madre. ¿Usted vuelve a hacer delincuencia, usted? Yo no, no. Nunca. Dios me libre a mí. Yo de aquí salgo yo pa' la iglesia. Mi tía es la coña de la iglesia de allí, ve. De allí arriba. El domingo le espero a todo esto allá yo. Está bien. Yo hasta un salmo me aprendí. Y yo voy un par de meses a la iglesia allá. Me quitan los cargos y vainas. Yo puedo quedar limpio. Claro, claro. No, pero cuente conmigo que yo predico allá y de todo. Yo cuento el testimonio de cómo el señor me sacó de esta cárcel. Sí. Yo también. Venga acá. No son velas, no. Yo soy tecachi ahora mismo. ¿Usted es de la vega? ¿Usted es de la vega? No, yo soy tecachi. No, parece allí que a usted todavía no le ha llegado la luz. Ah, ok. Entonces, venga acá. Venga, venga, era un chiste, era un chiste. Para relajar el momento, para relajar el momento. Yo me hace un salmo también, coño, que cosa. No, no, espérense, no, espérense. No podemos relajar con eso. Nada, muchachones, nada. Que no vuelva a pasar. Para que ustedes vean que la policía le da amor a los delincuentes. Mentira, a los ciudadanos. Ay. Eh, va a ser buena. Dejen esos tigres ahí. Ahí fue. No, está bien. Eso no va a volver a suceder, nada. Yo le doy una garantía de un mes. Le voy a recomendar algo. Pónganse desodorante de cajita. Oh. Pero a mí no es bueno. Discúlpame. Yo le doy una garantía de un mes de que yo no piso comisaría de aquí un mes. Ya, ya, ya. Y ya me lo dijeron a mí. Fue. Pero porque se debe escapar porque no va a cometer ningún delito. Bueno, hay que ver. Pues yo lo que no pienso es pisar por aquí de nuevo, ¿no? El señor guiará mis pasos. Pues hay que ver. Bueno, a ver primero, que era un bojo por ese, no. Está bien, caballero, salgan. Bien, hermano. Yo soy pelotero. Gracias, caballero. Gracias. Mañana plomo con los polios otra vez. Me bolita. Te gusta mucho el garrafol, ¿eh? Eso no me gusta mucho. Fue un bacano. Los polios en chancias, en bacanería, y lo que nos salían eran par de años. Ahorita es una doble... Gracias, oficiales, con Dios. Ahorita es un gancho y nos dan seguimiento para ver para dónde vamos y nos arman un bobo.